¡Atención, niños y niños! Mmm, aunque creo que ya no les puedo decir así, porque si están acá es porque ya no lo son. Y muy pronto algo extraordinariamente fuera de serie y sorprendente va a pasar. Llegaste a un nuevo nivel, lleno de cosas extrañas y no tan extrañas, con vellos que están de pelos, cambios en forma de acné y olores imprudentes. Cero nervios, todo el mundo ha pasado por esto. Acá están las respuestas a todas las preguntas que a partir de este momento te van a dejar de avergonzar. Bienvenidos a Creciendo sin pelos en la lengua por nosotras. Y esta vez, nosotros. Sí, nosotros también tenemos mucho que aprender. Hola, yo soy Nico. Y yo, Sara, y estamos acá para hablar de todo eso que nos enroja. Que no sabemos, no entendemos, ni tampoco preguntamos, porque creemos que nos lo sabemos todas. Y no es así. Acá tenemos preguntas que van desde la cabeza hasta el dedo gordo del pie. Nico, ¿cómo hacemos? Es que ustedes son tan diferentes a nosotras. Podría decir que ustedes son como de otro planeta, galaxia, vialaxia, en fin. ¿Qué tal si hablan ustedes entre ustedes y nosotras entre nosotras? No, yo también quiero saber qué es lo que les pasa a ustedes las mujeres. Una vez me preguntaron qué era la menstruación. Y me quedé colorado sin saber qué decir. ¿La menstruación? Eh, no sé, sé que es sangre roja. Obvio roja. También sé que mi hermana tiene que usar toallitas higiénicas y... No, 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 no. Chao, me tengo que ir. A mí, una amiga una vez me preguntó qué era el semen. Y me quedé en un avión. Pero, hablemos ahora sí sin pelos en la lengua. Nuevo nivel. Pubertad. Un nivel desconocido que hoy vas a conocer. Llegaste a otro nivel. ¿Y qué nivel? Un día como por arte de magia. Y de la nada, entrás a un mundo desconocido donde no tenés idea de cómo jugar. Empezamos a vernos y a sentirnos diferente. El cuerpo empieza a mandarnos notificaciones, mensajes y recordatorios de que algo está cambiando. Y es acá cuando llegas a analizar. Soy la pubertad. Y es ese momento en el que empiezas a experimentar cambios físicos y hormonales que marcan ese nuevo nivel que es crecer. En nosotras la puerta empieza entre los ocho y los trece años. Y en nosotros, entre los nueve y los catorce años. Porque todos somos diferentes. Atención. Esto no quiere decir que se estén convirtiendo en hombres lobo, o zombies, o extraterrestres. Aunque se sientan fuera de este mundo, todo es completamente normal. ¿Y qué pasará en la pu-ver-tad? Cambios extraños y no tan extraños en nosotros y nosotras. Empecemos. A nosotros en la pubertad nos empiezan a crecer los testículos y el pene. Ya más adelante los vamos a presentar. Y un tiempito después se nos ensanchan los hombros, se nos estiran las extremidades y nos cambia la voz. Pero acordate, es normal. ¿Sabías que las chicas crecen más rápido que nosotros durante la pubertad? Esto es normal. Si te comparás con ellas, vas a ver que son más altas. Y es porque en nosotros, los cambios son primero en el interior. Y de un momento al otro, nos estiramos y salen a la luz. Ahora a nosotras, lo primero que nos crecen son los senos. Y es normal que duelan y se pongan sensibles. Más o menos dos años después, llega la menstruación por primera vez. ¡Hola! ¡Hola! ¿Me llamaron? ¡Uy, qué bien que hay un chico! A ver si me conocen de una vez por todas. Menstruación, todavía no era hora de presentarte. Ahí estás pintada. ¿Y qué más pasa? ¿Alguien dijo bello? Nadie dijo bello. Sí, acabaste de decir bello. Sí, soy yo, bello. Y estoy de pelos. En la pubertad empiezo a crecer en la zona B, axilas y piernas. Y en ellos crezco en las axilas, piernas, brazos, pecho, bigote y barba. Voy conquistando mi territorio. ¡Nos vemos donde menos piensas! Ahora, invitamos a las glándulas adrenales, que son las que aumentan los olores, el sudor y la grasita durante la pubertad. Hola, llegamos con una explosión hormonal al 100%. Vivimos encima de los riñones. ¿Dijeron explosión? Soy Agné, más conocido como barro. Te puedo acompañar a esa fiesta, así no me invites. Puedo aparecer en tu cara, espalda o pecho. Pero por favor, no me estripes, puede ser peor. Mejor me voy solito. Aunque a veces parezcamos volcanes, déjanos quieticos. Recuerda que es normal durante la pubertad. ¡Ay, Agné, eso es tan hormonal! Bueno, yo también. ¿Y yo? Uy, ¿y ese olor? Presentamos a Olores. ¡Hola! ¡Somos Olores! Me huele a que los olores también llegan con todo. Sí, todo nos brilla, se nos engrasa más el pelo y ambos empezamos a sudar más. Pero nada que un desodorante no pueda solucionar. Toma, Nico, y lo necesitas. Bueno, yo también. Los cambios no son solo por fuera, también son por dentro. Emociones que suben y bajan. En la pubertad no solo crecemos, también cambiamos. Esta etapa es clave porque empezamos a definir cosas, desde nuestros gustos hasta lo que soñamos ser. Ambos cambiamos tanto que un día, por ejemplo, decidimos cambiar el cuarto, la forma de vestir y, mejor dicho, ya no nos gustan muchas de las cosas que hacíamos antes. Sí, me pasa. En nosotros son normales los cambios de ánimo. Podemos pasar súper fácil de nivel feliz a nivel chorón. Sí, no es tan mal de estar sensibles. Todo esto pasa porque las hormonas están alborotadas y el ánimo sube y baja como en una montaña rusa. Así es el cuerpo de nosotras. Y nosotros. Bulba y pene sin filtros. Ahora conozcamos nuestro cuerpo tal y como es. Sin tabús, ni nombres raros, ni caras sonrojadas. En ellas se llama Bulba y en nosotros pene. En nosotras lo que vemos por fuera es la parte más delicada de nuestro cuerpo. ¡Tantarará! Hola, soy Bulba. Como pueden ver, tengo una cabecita más pequeña que un maní llamada clítoris. Y me cubro con unas membranas llamadas labios. Aquí está la uretra que es por donde orinas. Y este huequito es la vagina, que es por donde salen los bebés, la menstruación, el flujo y por donde te pones el tampón. Aquí abajito, el ano. En nosotros. Hola, soy Penny. Tengo dos partes, el glande y el tronco. El tronco que cambia de tamaño. Y el glande es la puntica, llamada a veces cabeza. Al final tengo un pequeño orificio por donde sale la orina y el semen. Y ahora. Hola, somos los testículos, dos en uno. Déjame, déjame, yo hablo. No, yo. Los testículos están llenos de muchos espermatozoides. Hola, hola. ¿Cómo estás? Somos muchos, no cabremos. Ellos nadan como empececitos por unos tubos delgaditos llamados ductos seminales. Y salen por la uretra. En una relación sexual pueden fertilizar un óvulo y formar un bebé. Y para finalizar, otra vez yo, Penny. Tengo superpoderes. Porque soy capaz de llenarme de sangre y aumentar de tamaño durante la erección. Tengo dos trabajos, orinar y eyacular. Secreciones pegajosas en nosotros. ¿Qué es el semen? Es normal que tengas erecciones durante estos años. Cada vez serán más frecuentes. Dentro de tus testículos... Está el semen, que es un líquido blanco que contiene millones de espermatozoides. Y al tener una erección, podés eyacular. Y por dentro, ¿cómo somos? ¿Qué hay? Un mundo tan o más complejo que tu videojuego favorito. Así es el cuerpo de nosotras por dentro. Hola, soy útero. Algunos también me llaman matriz. Soy el lugar donde viven los bebés durante el embarazo. Pero también tengo un importante trabajo, que es producir la sangre y los tejidos que se transforman durante tu ciclo menstrual. A mi lado, siempre están las trompas de falopio. Y a su lado, los ovarios. Cada mes, un óvulo sale de los ovarios y viaja durante cinco días a través de las trompas de falopio hasta llegar a mí. A esto lo llamamos ovulación. Si el óvulo es fecundado por un espermatozoide, yo lo estaré esperando para cuidarlo durante el embarazo. Si no, este óvulo será eliminado, junto con otros componentes en forma de menstruación. Todo este viaje fantástico se llama ciclo menstrual. El calor sin gol. Y ahora vamos a hablar de la menstrua... ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi estómago! ¿Qué es esto? ¡Ups! ¡Hola! ¡Me presento! Soy tú útero otra vez. Y me pongo así por las contracciones que hago para desprender los tejidos y para expulsar la menstruación cada mes. A eso le llamamos cólico menstrual. Chicas, en los primeros dos días del periodo los dolores pueden ser más fuertes. Algo así como un calambre en el abdomen. Pero no todas lo sentimos. Recordemos que cada cuerpo es diferente y para algunas serán más fuertes que para otras. Consejo súper efectivo. Para disminuir estas molestias, podés ponerte una bolsita caliente en el abdomen disminuyendo dolores y calambras. Si tus dolores ya son muy fuertes, consulta con tu médico. Y ahora sí, vamos a darle paso a nuestro reportero especial. ¡Muy especial! Presentamos a Menstruación al Rojo Vivo. Hola, soy Menstruación. En vivo y en directo para nosotras. Les cuento que no soy tan mala como dicen por ahí. Soy menstruación. No monstruación. También me dicen regla y hasta visita del mes. Y no me llamo así. Soy menstruación. Y aunque el rojo sea mi color favorito, no se sonrojen ni se pongan pálidas del miedo. Que seré parte de la vida de ustedes por muchos años. Nos vemos en el siguiente segmento. Pero, ¿quién es menstruación? Soy la sangre y el tejido que se forma con cada ciclo menstrual y salgo por la vagina. Casi siempre llego un año y medio o dos después de que te empiezan a crecer los senos. A veces, no siempre. Ese primer periodo llega como una manchita café, no tan fuerte como lo imaginamos. Por el contrario, es un flujo livianito. Poco a poco tu cuerpo se irá acomodando a los cambios. Es importante que entiendas que no interrumpo nada. Soy completamente normal. No soy sucia ni estoy descompuesta. Soy salud y vida. No debo avergonzarte. Puedes ir al cole normal y hacer lo que más te gusta. Y acordate, nadie se da cuenta cuando estás con la menstruación. O, ¿vos sabes cuando tu profe tiene la menstruación? ¡Ups! A veces llego sin avisar y antes de lo que pensabas. Con el tiempo y con un calendario, irás conociendo con exactitud cuándo llegaré, cuándo me iré y cuánto duraré. Por ahora, debes estar preparada. Siéntete muy cómoda, segura y confiada con nosotras. ¿Y vas a estar con nosotras toda la vida? ¡No! Así como llego, esa primera vez se llama menarca, me iré más o menos a los 50 años. Y eso se llama menopausia. Bueno, y hasta aquí mi reportaje de hoy. Los dejo con Sara, que les contará más sobre el ciclo menstrual, mi estilo de vida. Para nosotras, Soy Menstruación, transmitiendo en vivo para nosotras. ¡Sorpresa! ¡Ay! Me asustaron. ¿Quiénes son ustedes? Hoy no es mi cumpleaños. ¡Bienvenida al síndrome premenstrual! El síndrome premenstrual le pasa a algunas mujeres, pero no a todas. Y antes de tu menstruación, podés tener síntomas como acné. Obvio, cuenta conmigo. Podés tener más cansancio de lo normal. También más ansiedad. Dolor en los senos, dolor en la espalda, cólicos o a veces también... Llega tristeza. Todos estos síntomas no son tan malos como parecen. Aprenda a manejarlos para así irnos adaptando tanto por fuera como por dentro. A ser grandes y felices. ¡Sí! El ciclo menstrual. Un ciclo que se repite mes a mes. El ciclo menstrual es el periodo de tiempo que hay entre una menstruación y la siguiente. Este dura alrededor de 23 a 35 días. Lo primero que haremos sería identificar los días en que tuvimos la menstruación. Yo los voy a pintar de rojo. Sí, porque el rojo no me sonroja y sangrar nos hace poderosamente mujeres. Por lo general, el segundo y tercer día son los días de mayor flujo o cantidad. Yo los voy a marcar con estos stickers para que no se me olvide estar súper preparada y llevar conmigo a todas partes mi kit de nosotras. En la mitad del ciclo, cerca del día 14, es la ovulación, que es cuando el óvulo sale de las trompas de faloquio y comienza su viaje hasta el útero. Estos son los días fértiles de nuestro cuerpo y es posible que te sientas mucho más linda. Importante, los días fértiles son los días en que podemos quedar embarazadas. Acá nos sentimos llenas de energía y de poder. Son días ideales para recordarte cuánto te querés. Acá vas a empezar a notar algunas señales como la aparición del acné, la llegada alcohólico, dolor en los pechos, entre otros. Porque muy pronto llegará nuevamente menstruación y acciones más comienza nuestro ciclo. No todo es tan malo. Aprenda a conocerte y dedica a cambio de tu cuerpo. En algún momento vas a ser todo una experta. Sara, no se te olvida algo. Ay, casi me olvido. Nosotras tienen una aplicación genial en la que puedes llevar el control de tu ciclo menstrual. Lo único que debes hacer es marcar el día en que te viene y cuántos días dura. Así con el tiempo podrás saber cuánto vas a menstruar y cuándo se te va a ir. Es súper fácil. Después de dos años de la menarca, empieza a ser cíclico. Recuerda, los dos primeros años serán súper, súper irregulares. Puedo llegar e irme así porque sí. Aunque hay otra razón por la cual puedo desaparecer temporalmente y es debido a un embarazo. Si tienes alguna duda porque tienes súper descontrolado tu periodo, consulta con tu médico. Hola, soy flujo vaginal. Hola, hola. Sí, flujo vaginal. Ya te escuchamos. Como ya dije, soy flujo vaginal y puedo aparecer casi todos los días del mes fuera del periodo. Es normal que encuentres en tu ropa interior un flujo de color blanco, amarillito, espeso y pegajoso. No tienes por qué asustarte. Soy inofensivo. Todo lo contrario. Soy completamente normal en todas las mujeres. Usa todos los días protectores nosotras diarios que te protegen a ti y a tu ropa interior de esos pequeños flujos. Además del sudor normal del cuerpo. Gracias, flujo. Nos vemos pronto. Espera, espera. Me faltó decir algo muy importante. Si ves que cambio de color, olor diferente o ardor, no dudes en consultar con tu médico. Hola, soy Mancha y vine para arruinarte el día los pantis y los jeans. ¡Buah! No, Mancha, andate. Con nosotras no existen ni las manchas ni la inseguridad. Pero me dijeron que viniera. Lo siento, pero no hay espacio para vos. Vos tranquila. Nosotras tiene todo lo que necesitas durante y fuera del periodo para que estés cómoda, protegida y totalmente segura. Consejo súper efectivo. Durante el periodo, o sea, cuando tenés la menstruación, puedes elegir entre toallas, tampones... Primero, ¿qué es una toalla? Es un material absorbente que se pone en tu ropa interior para absorber la menstruación. Son muy cómodas, seguras y discretas. Vienen en diferentes cubiertas, como Rapisec, que absorbe rapidísimo, así estarás limpia y seca. O cubierta tela tipo algodón, muy suavecitas con tu piel. También hay toallas para el día y la noche. Estas vienen en diferentes grosores. Ultra invisibles, invisibles, normales, largas... Vos elegís. Seguramente te preguntás, ¿y si voy a una pileta, playa o paseo y tengo la menstruación? ¿Qué uso? Los tampones nosotras son la salvación. Son lo máximo. Son tan cómodos que sentís como si no tuvieras nada puesto. ¿Y duele? Para nada, cero. Si te lo pones bien, no lo sentís. Aprende cómo usarlos en www.nosotrasonline.com Fuera del periodo. Acordate que es posible que el flujo llegue en cualquier momento del mes fuera del periodo. ¡Hola! ¡Chequé! Por eso usás los protectores Nosotras diarios, que son como una toallita, pero mucho más finitos y pequeños. Ellos absorben el flujo, el sudor y la humedad diaria. Así tu ropa interior estará siempre protegida. Aprende cómo ponerte una toallita higiénica. Primero, sacá la toallita del empaque. Retirá el papel de la parte de atrás. Todavía no es necesario que desprendas el papelito de las alas. Ponete la ropa interior hasta las rodillas. Estírala con las piernas para que te quede templada la zona donde va la toallita. Ubicala en el centro de la ropa interior. Ahora sí, desprende el papelito de las alas. Y doblalas hacia el centro de la ropa interior. Por último, el empaque donde viene la toallita nueva puede ser utilizado para envolverla usada y tirarla. ¡Nunca la tires en el inodoro! Tático para no olvidar. Cuando tengas la menstruación y durante los primeros días, como tu flujo es mayor, cámbiate de toalla cada dos o tres horas para sentirte limpia, evitar manchas y malos olores. Si todavía no te llegó la menstruación, intenta ponerte una toallita en tu ropa interior para que estés súper preparada cuando llegue el momento. Y este mundo increíble de nosotras también lo llevan en el celu, tablet o compu. ¡Obvio! Solo tienen que entrar a www.nosotrasonline.com donde encontrarán... Número 1. Todas nos llenamos de dudas en esta etapa. Por eso, allí podrán resolverlas con nuestra ginecóloga y nuestra psicóloga. Y lo mejor, de forma gratuita. Así que de la forma más profesional y confidencial, ellas las orientarán cuando lo necesiten. Número 2. Vas a encontrar miles de artículos con temas que te enseñarán sobre los cambios en la pubertad, moda, truquitos de belleza y todos esos temas que nos encantan a nosotras. Número 3. ¿Sabías que tenemos a una videoblogger increíble? Ella es Sophie by Nosotras y cada semana lanza nuevos videos de todos los temas. Desde maquillaje hasta challenge, donde le pregunta a los chicos que tanto saben sobre los productos nosotras. Y para el 4. No olvidemos la diversión. En www.nosotrasonline.com también podrás jugar y registrar las claves que vienen en nuestros productos para acumular puntos y ganar premios. 5. Y para las amantes de los astros, siempre encontrarán un super horóscopo. Cada semana actualizamos las predicciones para que vibren más con su presente. Así que todo esto que nos encanta hablar entre nosotras lo encuentran en www.nosotrasonline.com Siempre disponibles, llenas de cosas nuevas, información super importante, apoyo de profesionales, mejor dicho, de todo. Bueno, es hora de irnos. Pero antes queremos recordarte que crezcas sin miedo. Sí, no necesitas la aprobación de nadie para ser quien sos y quien querés ser. Sí, tanto ustedes como nosotros vivimos miles de cambios y hasta de humor también. Todos pasamos por acá, así que no hay nada de qué avergonzarse. Además, tenemos que entendernos los unos a los otros. Ah, y a partir de este momento, cuando veas a las chicas concólico o malhumoradas, entendés que todo es real y es un proceso físico por el que todas las mujeres del mundo pasan. Créetela, hoy más que nunca y llenate de loving a vos y a vos. Crecer está de pelo. ¡Chau! 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 ¡Chau!